El futbolista brasileño del Real Madrid, Eder Militao, presentó de manera oficial a su nueva novia y tras la noticia recibió una inesperada reacción de su expareja con la que tiene una hija. El defensor del conjunto blanco recuperó la sonrisa en su vida amorosa tras la polémica ruptura con su exnovia Caroline Lima. Sin embargo, el brasileño repite su historia de amor con otra influencer brasileña que conoció hace poco. Se trata de Kasia Lourenco, la nueva novia del futbolista del Real Madrid, con quien desde hace unas semanas eran centro de los rumores sobre su romance. Sin embargo, ambos confirmaron su relación a través de las redes sociales con unas fotografías. Militao y Kasia compartieron una imagen en la que salen dándose un beso mientras disfrutan de unos días libres previo al inicio de la temporada del brasileño con el Real Madrid. De esta forma, el defensor presentó oficialmente a su nueva pareja, que ha cautivado a muchos con su belleza. Kasia Lourenco es una influencer brasileña que está brillando en la actualidad en TikTok, donde cuenta con más de 125.000 seguidores y más de un millón de likes en sus videos. Así es la influencer brasileña que ha flechado a Eder Militao tras polémica ruptura con su expareja. Muchos acusan a la joven de ser una de las causantes de la ruptura entre Eder y Caroline. Sin embargo, solo quedan rumores y lo único confirmado es que han iniciado una relación. La pareja llevaba un tiempo interactuando en sus redes sociales y la joven había compartido varias fotos junto al jugador. La brasileña es una estudiante de moda y es muy activa en sus plataformas, además de mostrar imágenes de otra de sus grandes pasiones, los viajes. En su cuenta de Instagram cuenta con más de 80.000 seguidores en donde comparte su estilo de vida, viajes y en donde presume su espectacular figura. Tras confirmarse su relación con Eder Militao, recibió una brutal reacción por parte de su ex Caroline Lima. En sus redes sociales ha escrito un inesperado mensaje con una serie de fotos después de la noticia. Fue a través de su Instagram, en donde la también influencer escribió, mi ex es mi mayor fan. A principio de junio, Caroline explicó cómo fue la ruptura con Eder, después de regresar de su viaje, lo busqué y traté de resolver las cosas. Llegó a un punto en el que vi que la relación amorosa no iba a funcionar, decidí terminarla y creo que fue la mejor decisión en ese momento. Siempre tendremos un vínculo, que es Cecilia, que será la prioridad en nuestras vidas. Lo que sea, vamos a necesitar estar bien para ella. Estoy bien y voy a mejorar, aclaraba Lima. Más adelante y aprovechando las vacaciones del futbolista del Real Madrid, decidieron festejar el primer cumpleaños de su hija Cecilia. Militao llegó a la fiesta acompañado de su actual pareja, Cecia Lourenco, pero la joven apenas duró una hora. Sin embargo, según testigos, la joven mostró un rostro serio y terminó dejando el lugar, a pesar de los intentos del jugador por calmarla. El futbolista se quedó en el festejo de su hija y terminó bailando y cantando de manera improvisada, junto a nada más y nada menos que su expareja.